Con la participación de profesores y estudiantes en el Auditorium de Codelco se realizó el seminario 40 años de la nacionalización del cobre, pasado, presente y proyecciones futuras, organizado por Codelco Educa. Como invitado especial estuvo el historiador Alfredo Jocelyn Holt, quien se refirió a la perspectiva histórica de la nacionalización del cobre y a la celebración de sus 40 años. Sobre cómo llevar la historia y conceptos de la minería a las aulas, Holt dijo La minería no tiene el mismo peso curricularmente, no sé si curricularmente, sino en términos de la reflexión histórica que otras áreas como el agro, por cierto. Nos ha tomado tiempo también reconocernos como un país minero, efectivamente. Y eso incide no solamente en la sala de clases, en el aula, sino también incide en la producción de los mismos historiadores. Me llama la atención que después de 40 años, libros sobre la nacionalización del cobre, después de 40 años no los hay. Son muy pocos los que hablan sobre el tema de la nacionalización del cobre. Posteriormente, el gerente de estudios estratégicos de Codelco, Enrique Silva, explicó a los asistentes la forma en que funciona la corporación, las divisiones, la producción, el sitial de liderazgo que ocupa en el mundo en cuanto a la producción de cobre, el panorama que podría suscitarse si nos afecta una crisis económica, pero también hizo referencia a la escasez de profesionales que existen en el sector. A continuación, Silva presentó a Cristóbal Cisternas, quien participó en el programa de graduados de Codelco. Cisternas es ingeniero en minas de la USACH y hoy está trabajando en el teniente. Sobre su experiencia, señaló. Ha sido bastante positiva, ya que en primera instancia uno sabe lo que va en realidad. Uno no va a sentarse a un escritorio o a hacer nada, sino que uno se tiene que ir moviendo. Y es la capacidad que tiene, aparte de entrar en el plan de graduados, es la capacidad que tiene cada uno de ir un poco moviéndose e ir aprendiendo. En tanto, el subsecretario de minería, Pablo Wagner, dio a conocer las estrategias que tiene el gobierno en el sector minero, desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, económico y social, compromisos y proyección, las nuevas plataformas que permitirán un mejor desarrollo en la vida de las personas, los recursos que generará la minería y su significado. Finalmente, Wagner se refirió a las necesidades de capital humano que tiene el sector. Gracias por ver el video.